En las clasificatorias de Rey Clandestino, eliminé a Sara Félix y Sexualizer. Esa lucha tenía un ganador y la cabrona dejó en claro que la mejor luchadora de Chile está aquí. ¿Por qué Carnicero me ha ayudado? No, yo no lo veo de esa forma. Quizás he sabido aprovecharlo un momento en que Carnicero me ha salvado de ser sodomizada, pero no creo que haya un interés común con Carnicero, quizás por ahora. Que no les quepa ninguna duda, este año 2019 voy a ser la reina grande de Chile. Y no porque me lo merezca, sino porque soy la puta ama. Y cabrona, siempre una sola.